Hola, ¿qué tal? Dama Roja 150, José Miguel, Mini Miniaturas, Partida 16, Montpellier, año 2000, Defensa Alequine, Jugador de Blancas, Apichela, 2506, Jugador de Negras, Jesús de la Villa, el Español de 2458. Hemos dicho que era una Defensa Alequine, E4 por tanto, el negro juega a caballo F6, y bueno, aquí evidentemente nos ponen a tiro el asunto, hay que jugar E5, es lo que nos pide el cuerpo, es lo que hay que hacer, caballo D5, el negro ya viene con este estudiado de casa, y aquí se pueden jugar de muchas maneras, lo más recomendable es jugar D4. El negro lo que ha hecho es provocar este estirón de peones para llevarlos, atraerlos a su casa, como la casita de chocolate de Hansel y Gretel, para luego poderla atacar. D6 es la idea del negro para intentar minar esos peones avanzados, y nosotros lo que tenemos que hacer es intentar aguantar. La más teórica, evidentemente, es caballo F3. De esto se trata la Defensa Alequine, de repente se genera una tensión, pero en campo enemigo, en el que el negro a priori tiene mayor ventaja. Nosotros hemos tenido ventaja de espacio, tenemos ventaja un poquito de iniciativa, pero ahora el negro nos va a intentar atacar en su terreno. Veremos quién gana esta guerra psicológica y estratégica. ¿Qué se puede jugar aquí? Bueno, el negro suele jugar al fil G4, esto es una jugada muy típica, para atacar el caballo y hacer que este peón siga indefenso. Esta es la jugada más típica. También se puede jugar peón por peón, esto también, y también se ha probado directamente evitar tocar todo esto y jugar G6 para al fil G7 para seguir atacando en E5. Esto último es lo que decidió el gran maestro Jesús de la Villa. Jugó G6, al fil E2 por parte del blanco, que también tiene otras. Podría haber jugado en C4 directamente, pero juega en E2. El negro sigue con su plan, al fil G7, y ahora el blanco juega H3. Una jugada muy profiláctica para que no venga este al fil G4 y este al fil de C8, pues se tenga menos casillas cada vez. El negro decide tomar D por E5 y ahora el blanco, que podría tomar D peón, decide hacerlo de caballo, que parece mucho más saludable. Caballo por E5 y se juega C5. Aquí en la partida se juega C5, especulando mucho con el caballo de D5. Es decir, está muy bien atacando este peón porque ahora el peón de D4 se ve sobrecargado. Tiene que decir algo contra C5, pero está el caballo colgando. Así que todo parece que está yendo bien para ambos lados e incluso yo diría que las negras están algo mejor en esta posición. El blanco decide jugar al fil B5, especulando con que este caballo pues está tocando en D7. Esto es muy típico, ya lo hemos visto en otras partidas, cuando el caballo de Tn5, ese al fil B5 todavía es más poderoso. El negro juega al caballo D7 y ahora sin prisas, porque el caballo está totalmente clavado, el blanco decide rápidamente enrocarse. El negro juega C por D4, algo que es totalmente normal. Y la dama toma el peón, con lo cual ahora es la fiesta de las clavadas. El alfil clava al caballo, pero este otro alfil también clava a este caballo. Así que hay que tener ojo con las cosas que suceden en la partida. Bueno, la verdad es que el negro ahora tiene una jugada natural, fácil de hacer y que es encima la mejor. La que le da, la que le continúa con la ventaja, la que hace que todo sea maravilloso en este mundo, que es Enroque. Una jugada que si veis aquí en la posición, pues bueno, hay mucho lío, pero el Enroque lo soluciona todo. Y además es lo que haríamos jugadores más noveles, ¿no? Lo que pasa es que a veces saber mucho perjudica. Y aquí el negro entendió que tenía una jugada todavía más chula, que es directamente jugar caballo C7. Una jugada un poco, pues, encontrada, pero claro, no es natural. Es una jugada que hay que calcular muy bien. Y pues ese es el problema, que a veces estas jugadas te hacen malas pasadas. Con el Enroque hubiéramos quedado muy bien. Y aquí, bueno, pues el problema es que tal vez el blanco se esperaba que simplemente las blancas, pues no sé, pusieran su dama en algún sitio y pasaran cosas. Por ejemplo, dama F4, que la hemos visto en otra partida, algo parecido, bueno, con dama F3, estaría atacando, por ejemplo, un mate. Esto estaría muy bien. Entonces el negro es en roca. Pero aquí hay una jugada que omitió el negro y por la que tuvo que abandonar. Y es simplemente la sorprendente caballo por D7. Una jugada que el negro omitió simplemente porque dices, oye, ¿qué está pasando? Se está dejando la dama. Ese caballo no se podía mover. Y esa es la diferencia entre las clavadas absolutas y las clavadas relativas. Aquí uno puede hacer la cuenta de que este caballo está clavado. Pero claro, es una clavada relativa, porque en realidad lo puedo mover. Simplemente me sale muy caro. Pero poderlo, lo puedo mover. Eso es una clavada relativa. En cambio, si detrás estuviera el rey, aunque quisiera, no podría jamás moverlo. Eso se llama clavada absoluta. Y a veces nos despistamos con esto. Y esto es lo que le pasó a Jesús de la Villa, que después de caballo C7 no calculó que tenía esta gran jugada. Caballo por D7. Porque después de alfil por dama, entonces viene un espectacular mate en 2. Caballo F6. Única. Es un jaque doble. Con lo cual, única rey F8. Y ahora la sorprendente alfil H6. Jaque mate precioso. Y que difícil de ver, sobre todo si no prevés que te van a entregar la dama. Una partida brillante, una combinación brillante, una lástima porque Jesús de la Villa estaba mucho mejor. Si se hubiera enrocado, pues ya está. Pero con ese caballo C7, pues dio lugar a una maravilla de combinación que espero que os haya gustado y que os anime a ver la siguiente partida. ¡Un saludo! ¡Chao, chao!